No hay excusas, hay que arrancar el año en movimiento, Mariano. Por favor, buen día para todos. Bienvenido. Buen día, Liana. Feliz año. Qué lindo que estás pasando. La verdad que estoy pasando barro. Y hoy, mirá el día que elegí para venir. Bueno, tuviste, pero notable. Ah, sí. Notable, notable. Igual ya pasaste tranquilidad a la familia. Más tarde vamos a tener a Nubel Cisneros, le recordamos a la gente de la primera quincena. Porque Pablito Magno le estuvo tomando el pelo a la gente de la primera quincena. Tipo, se fueron la primera quincena. Mañana le iba a mandar a Pablito una foto de la playa. Una foto de la playa. Con el mate. Como me dijo Nubel que iba a pasar. Haciendo castillito, todo. Y la vamos a estar pasando bien. Ahora vamos a hablar con Nubel. Pero ahora, deporte. Ejercicio, movimiento. La idea es proponer ya de pique arrancar el año, el 2023, en movimiento con una rutina muy completa que traje para hacer. Y una cosa bastante novedosa. Por lo general nosotros mostramos o rutinas un poco más complejas o rutinas un poco más fáciles. Hoy vamos a hacer la misma rutina que la mostramos con las dos alternativas. Para gente que ya entrene, que sea un poco más joven, que esté un poco más avanzado. Y para gente que o está en un estado más de sedentarismo, le cuesta un poquito la movilidad por algún tema, lo que sea. Entonces vamos a ir mostrando en paralelo los dos ejercicios. La posición, la situación difícil, la situación más fácil, más sencilla, de la otra manera. ¿Estamos? Ejercicio número... Bueno, lo primero que hay que decir, como siempre, esto requiere una movilidad articular, una pequeña entrada en calor, un poquito de flexibilidad y nos ponemos en movimiento. Ejercicio número uno, Eliana. Voy al piso. Yo solamente la entrada en calor. Ah, no, está bueno. Vamos a contarle a la gente lo que va a pasar este año. ¿Qué va a ser este año? Voy a entrenar con vos, acá. Les quiero decir algo. El 2023 viene muy, pero muy renovado y logré poner en movimiento a la señorita Eliana. No, 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 así no, o sea... No, pero es al aire. Acá al aire, acá. Ahora sí, porque la gente va a pensar que sé qué. No, no, acá al aire, acá al aire, la señorita Eliana... Recién lo hablamos. Va a participar... Recién lo hablamos. Fue recién la reunión de producción. Va a participar de algunas colombas haciendo ejercicio conmigo. Me encanta. ¿Estamos, ¿acuerdos? Vamos. Ejercicio número uno, zona media. No puedo... Yo no, viste, con las lagartijas no ando. No, no, no. Acá tengo que mantener la posición de plancha arriba, ¿sí? Y cruzo rodillas para un lado y para el otro. ¿Está? Como si estuvieras escalando. Como si estuvieras escalando. Estoy trabajando el recto del abdomen y la porción inferior cruzando rodillas. ¿Cuánto? Cinco, seis rodillas para cada lado. ¿Está? La situación fácil. La alternativa de la silla. Voy a estar en una posición inclinada y la persona levanta la rodilla acá donde está. ¿Estamos de acuerdo? Importante que esto no se vaya a desplazar para hacia adelante. En el siguiente ejercicio te voy a pedir que te sigas, Elena. Pero ahora lo hacemos así. ¿Está? Mantengo acá una leve inclinación hacia adelante y cruzo rodillas. Bien. Este fue el ejercicio número uno de zona media. Que se trabaja la misma zona, ¿verdad? Estamos trabajando la misma zona. El recto del abdomen y la parte inferior. Perfecto. Ejercicio número dos. Pectorales y tríceps. Las clásicas lagartijas. Me voy acá. Qué mala que soy con las lagartijas. Y lo puedo hacer en el aire. Se puede hacer con rodillas apoyadas. Cualquiera de las dos. La primera es más difícil que la segunda, pero son complicadas. La versión facilitada. Me voy a la silla y acá sí necesito que Elena se siente porque si no capaz que se va hacia adelante la silla. Me encanta este momento de que el otro hace el esfuerzo y yo estoy sentada. En el ómbulos, mirando para adelante. Voy acá, inclinado, bajo y subo. ¿Está? Si estoy con piernas extendidas y el tronco recto, es más difícil. Si flexiono un poco las piernitas y solamente muevo el tronco acá, es más sencillo todavía. ¿Está? Ese fue el ejercicio número dos. ¿Cuántas repeticiones? ¿Ya está? ¿Ya dice lo mío? Por ahora. ¿Cuántas repeticiones? Seis, ocho, diez, las que quieran. ¿Está? Vamos a dos ejercicios. Zona media, tren superior, pectorales y tríceps. Ejercicio número tres. Miembros inferiores. Clásicas sentadillas. Voy y subo a puntita de pie. Gemelo. ¿Está? Eso. Puedo agarrar una carga. Puedo agarrar una pesa si tengo. Un bidón de seis litros. Lo que sea. ¿Está? Esta es la compleja. La facilitada. Arranco desde la silla. Y el simple hecho de pararse. Ya están haciendo ejercicio. Muchas veces, y lo pueden hacer para empezar, la gente necesita aposar. Exacto. Dar un pequeñísimo empujón con las manos y está bien. Tres, cuatro, cinco veces. Si se animan a ir a puntitas de pie cuando están acá, muchísimo mejor. O si tienen algo para donde agarrarse también, porque acá también perdés un poco el equilibrio también. Claro. Sí, sí, sí. Puede ser. O acá, o se pueden poner la silla enfrente a una repisa o a la mesa. Se ayudan, suben y ahí van a puntitas de pie. Claro. ¿Estamos? Ejercicio número cuatro. Y es de espalda. Empiezo con la versión fácil. Acá. ¿Sí? Ya lo hemos hecho algunas veces. Sí, eso ya lo hemos hecho. Trabajar escapulares. Puede ser con pesitas o no. ¿Sí? Y la versión dificultada es acá, con goma, banda elástica. Ahora, Dide, necesito su ayuda nuevamente. Agarre fuerte, no me la hace soltar. Ahí. ¿Se imagina si se lo suelta? Eso, acá. Es buenísimo. Y ahí. ¿No quieren que lo suelte? No, porque me lo pego en la... Ya tuve problema con los ojos. No quiero tener esta semana de vuelta, ni con los ojos ni con la nariz. Así que ahí. Agárrese fuerte, Dide. Pero estoy de taco, ¿qué querés que haga? Eso, ahí. ¿Está? Es el mismo ejercicio, haciendo más fuerza, más exigente, con escapulares. Bien. Y el último es para trabajar posteriores y glúteos. ¿Sí? Porción trasera de las piernas. La dificultada, porque aparte hasta ir al piso es más complicado, es las clásicas elevaciones de cadera. ¿Sí? Ahí. ¿Está? La versión sencilla, que también trabaja posterior y glúteo, me apoyo en el lugar y llevo la pierna extendida hacia atrás. Hacia atrás. Con una y con la otra. Una cosa importante para decir, son cinco ejercicios, esto queda grabado, es un circuito, entre ejercicio y ejercicio, la versión dificultada, les propongo que troten en tres metros que tienen acá, 30 segundos hacia adelante y hacia atrás, para que sea un trabajo cardiovascular, aparte de la fuerza. La versión facilitada, la gente que lo hace de forma más sencilla, puede caminar 30 segundos entre ejercicio y ejercicio adelante y atrás. ¿Por qué es importante eso también, además? Estimular la resistencia, sistema cardiovascular, sistema cardiorrespiratorio, todo eso se estimula con la parte aeróbica en el medio. Mejoramos también la circulación, que es bien importante, y Petruli nos estaba diciendo que había gente que desde la columna del lunes pasado, dígalo usted, señor. Y Petruli, mientras tanto, ¿cuántas repeticiones hacemos de esto? Yo siempre propongo hacer en el entorno de 8, 10, 12 repeticiones, depende del estado físico de cada uno. Bien. Si veo 8 lagartijas, me quedan muy livianos, hago 15. Ah, no, pero yo te preguntaba del total, del circuito. Ah, no, de la vuelta del circuito, por lo menos tres veces el circuito. Bien. Si puedo hacerlo 4 o 5, porque me queda muy corto, no hay ningún problema. Petruli. No, que nosotros hablábamos la semana pasada de la mala circulación de las piernas y cómo se formaban las arañitas. Las arañitas, varices. Ahí está. Cómo la sangre queda acumulada en los miembros inferiores. Él enseñó unos ejercicios para poder. Pero muchos me dicen, las personas de las oficinas que están frente a una computadora todo el día, cuáles son, porque eso es importante, a lo que no va, a lo que no circula, no riega bien la sangre. Exacto. Lo vas a explicar el lunes que viene. La semana que viene, el lunes de la semana que viene, vamos a dedicar una columna específicamente a eso y a mostrar cómo hacerlo. Lo importante, y lo tiro como titular, es tratar de romper la quietud por lo menos una vez por hora. ¿Qué es esto? No estar más de una hora entera sentado. Por lo menos pararse y trasladarse unos metros. Eso a modo de titular, el complemento lo hacemos el lunes que viene. Bien, y recordarle a la gente que todas estas columnas de Mariano se encuentran también en la web del Canal 10, donde ustedes pueden ir todo el tiempo que deseen y encontrar las rutinas completas y también para cada necesidad de cada uno. Así es. Así que nada, muchísimas gracias. Por acá andaremos un año más, poniéndolos a todos en movimiento, incluida a la señorita Liana Díez, que a partir de la noche, el lunes que viene, ya la hacemos moverse.